Desde el 2012, 2013, ella ha sido víctima de violencia y tuvo que dejar el lugar donde sufrió esta violencia. Y lamentablemente se tuvo que alejar de sus hijos. Pero después no tuvo respuesta de la justicia. Y aquí en la Secretaría pudimos ofrecerle contención, acompañamiento y finalmente un patrocinio gratuito que logró lo que no se había logrado en cuatro años. Tengo dos niños, Julián de 13 años y Matías de 10. Me cedieron por ahora la tenencia de Matías, que era el que quería venirse a vivir conmigo. Él también ha sufrido muchas cosas, como todo niño tenía miedo de hablar. Y Matías habló y contó lo que le estaba sucediendo en su casa, cosas que también me han pasado a mí, las mismas versiones, todo lo mismo. Y bueno, ayer con la doctora Pereira, bueno, logramos lo que tanto estaba esperando. Aunque sea por ahora, es mi nene más chico. Pero yo sé que la justicia me va a devolver el segundo niño. Estuve un año casi que la justicia no me daba el régimen de visita. Tenía que andar escondida mirando a mis hijos. Escondida parecía que era yo la que había hecho daño y yo no hice daño. A mí me hicieron daño y bueno, yo tenía que estar atrás de un árbol mirando a mi hijo en la escuela. Eso no se lo deseo a nadie, a nadie, chicos. El logro obtenido ha sido el resultado, si se quiere, de haber hecho valer el derecho del menor a ser oído y que su opinión y su opinión sea tenida en cuenta. Es un derecho consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño. Este derecho del menor a ser oído y de que su opinión sea tenida en cuenta.